Seguramente estos paisajes os sonarían mucho más de color blanco, pero estamos en verano y en la estación de Les Anglais la actividad no se detiene. Nos encontramos en el Pirineo Oriental francés, en la comarca del Cap-Syr, una meseta por encima de los 1.500 metros de altitud, que en invierno destaca por la cantidad y la calidad de su nieve. Es una estación de esquí, pero también en verano tenemos la suerte de tener este bi-park con diez pistas de todos los niveles, accesibles a todo el mundo. Para los más locos con dos pistas negras y para las familias con niños tenemos las pistas verdes, azules y después ya las pistas rojas. A mediados de julio se organiza la Mordor Rai, un encuentro de amantes del descenso que encuentran en Les Anglais, unas condiciones excelentes. La prueba inaugural era la llamada Whip-Off, que se disputaba la tarde del 14 de julio. Es una estación de los ángeles y para el público hay 300 personas por aquí, por este para este lloc, que es el whip-off, ¿sabes? Y el whip-off es un salt que se puede hacer una mica de estilo, no sé cómo se dice, y somos muy contentos porque hay mucha gente y el salt es muy bien, que hay mucha feina con la estación de los ángeles y que hay mucha feina para hacer alguna cosa muy bien, ¿sabes? Y el lloc es muy bien para hacer eso. Esta zona forma parte de uno de los seis circuitos de descenso de los que dispone la estación. Justamente aquí se encadenan tres saltos, ideal para una prueba de estas características. Durante la primera hora y media de exhibición, los bikers podían hacer tantos saltos como quisieran, mientras unos jueces se encargaban de valorarlos. Los seis mejores pasaban a la ronda final. Los saltos eran muy grandes y muy altos. Y el ambiente me parece súper. Yo soy en el club MTB Los Ángeles desde ocho años. Y este bike park es muy divertido, me agradan mucho las pistas y es muy divertido. Pero la competición importante empezaba al día siguiente. Era la conocida prueba de descenso por la pista Mordor, de gran dificultad. A las ocho de la mañana, todo el mundo ya estaba preparándose, tanto corredores franceses como provenientes de la península, pues la prueba también era puntuable para la Copa Catalana de Descenso. Mira, somos de Barcelona, vinimos ayer noche, hemos hecho aquí noche para levantarnos a tope y poder rustir bien por el circuito. La primera vez en Les Ángeles y nada, y esperemos que esté muy bien. El gran edificio donde se alojan las escuelas de esquí era el lugar donde se formaban las inscripciones. A su lado sale el telecabina que une el pueblo con el plató de Bigorre, una instalación que está en funcionamiento todo el verano para facilitar el acceso a pistas de todos los usuarios del bike park. El telecabina sale del centro del pueblo, tenemos el parking y luego evidentemente hay un forfet, hay forfet de un día, hay un forfet de cuatro horas consecutivas, forfet de una semana y el forfet de temporada. El precio varía a partir de 16-15 euros al día hasta 150 euros el forfet de la semana. permite utilizar el telecabina sin límite de subidas y bajadas y la ventaja principal, como decía, de este bike park es esto, es que accedemos con un telecabina que son de 16 plazas, con bicicletas son cinco o seis plazas y en cinco minutos estamos a la salida de las pistas del bike park. A las nueve y media de la mañana se abrían las pistas para los entrenamientos oficiales de la Mordorrae. Había cerca de 300 participantes entre adultos y niños. Estos últimos participaban en una prueba infantil y con un recorrido ligeramente modificado para evitar los tramos más complicados. De todas formas, el bike park de Les Angles es para todas las edades y aquí hay otros circuitos más sencillos. Les Angles es una estación de esquí y hace 10 años más o menos que se empezó con el bike park aprovechando el desnivel que tenemos, aprovechando el paisaje, aprovechando las montañas. De hecho, tenemos más de 400 kilómetros de bicicleta de montaña y nos faltaba esto un poco, tener un bike park. El bike park, de cara al verano, es uno de los puntos más fuertes de la estación y nos permite en verano ofrecer una alternativa a la gente que le gusta caminar, a la gente que quiere hacer bicicleta y, por qué no, también probar lo que es la bicicleta de descenso. La pista Mordor tiene una longitud de 2,5 kilómetros en los que se baja un desnivel de 500 metros. Por lo tanto, hay tramos muy complicados y que provocaron más de una caída. Además, la sequía generalizada en los Pirineos hacía que el terreno estuviera muy polvoriento y dificultara la visibilidad. Bien, había mucha arena, mucha arena suelta, salgaba mucho polvo. Si bajábamos juntos no había nada porque, bueno, eso, se levantaba mucho polvo. Y nada, el circuito está chulo, hay muchos cortados y saltos guapos. Y bien, buen día de entrenos, hace buen tiempo. Pues nada, perfecto. No, la verdad que muy bien, duro, lo vimos ayer a la pata y tal. Nos parecía duro y llevamos ya tres bajadas, poco a poco, cogiendo la línea y lo que vimos, más o menos a pata, y entrar a hacerlo con la bici. Y bien, disfrutando por ahora. Tiene bastantes tramos complicados, alguna zona nueva que está recién abierta, unas roderas y polvorienta y tal. Pero bueno, poco a poco, disfrutando, la verdad. Al igual que en el esquí, las pistas de descenso se diferencian por colores en función de la dificultad. Es evidente que la Mordor es una negra, pero en Les Angles también hay una roja, aparte de azules y verdes. Para conocerlas, hemos alquilado una bicicleta eléctrica en uno de los muchos establecimientos que ofrecen todo el material indispensable para hacer un descenso seguro. Una vez equipados, nos hemos desplazado a la parte alta de la estación. Ahora mismo estamos a la llegada del Teresilla del Plademir, que llegamos al Plateau de Bigó. Aquí en invierno es una de las zonas para principiantes y en verano es donde salen todas las excursiones, tanto a pie como las excursiones en bicicleta y el bike park. Aquí tenemos unas vistas increíbles con la montaña de Canigó, el circo de Camoedas y, bueno, ya sabéis, os esperamos aquí en Les Angles. La pista Frodo es un descenso de 5.300 metros para hacer en familia. Esta es la más sencilla de las seis pistas de descenso que dispone la estación. Si a esto le añadimos dos recorridos familiares de enduro, salen 40 kilómetros de itinerarios para todos los niveles. El creador del bike park de Les Angles es un enamorado del Señor de los Anillos. Y aquí, aparte de la pista Mordor, que hemos conocido esta mañana, y la Frodo, por la que estamos bajando ahora, también se puede encontrar las pistas Sauron, Gandalf, Isengard y Aragorn. Además, hay varios rinconcitos, como el Camino de los Trolls, las ruinas de Moria o el Bosque del Anillo, que añaden detalles para los enamorados del universo de Tolkien. Todas las pistas están perfectamente trazadas y marcadas. Es muy importante porque, claro, a veces cuando bajamos una pista no sabemos situarnos, saber dónde bien estamos. Y en el caso de accidente, claro, cada 20 metros, 25 metros, encontramos estos paneles con un número. De seguida que vemos a alguien que ha tenido un accidente, o nosotros mismos que hemos tenido un accidente, llamamos a los pistas, a los socorristas, le decimos el número de posición en el que estamos, y en cinco minutos nos vienen a buscar. Y para los que no se atreven con el descenso, del mismo pueblo de Les Angles salen varios recorridos. Uno de ellos es el que hemos cogido y que nos lleva al lago de Matamala, alrededor del cual hay un circuito de unos ocho kilómetros, con unas vistas espectaculares. Estamos en el bosque de la Mat, bosque de Matamala, y aquí tenemos el plano con todos los circuitos de BTT que se pueden hacer aquí, en la zona del Camp Si y de Les Angles. En total son más de 400 kilómetros de pistas para BTT, de todos los niveles, negras, como azules, verdes, para niños, sobre todo por aquí, por el lago de, por el bosque de Matamala, es también porque es todo plano. Si queremos subidas también lo podemos encontrar. La ventaja de tener este Bipark en verano es que nos permite explotar, trabajar la estación, trabajar el pueblo durante todo un año, de tal manera que comercios, tiendas, restaurantes, hoteles, les da la opción de estar abiertos todo el año, gracias al telecabina, gracias al lago, gracias a todas las actividades de montaña que se pueden hacer aquí en Les Angles del Camp Si. Pero para despedirnos, Antonio nos ha querido llevar a un lugar emblemático de la zona. Para ello hemos tenido que volver a remontar con la bicicleta y tomar una pista perfectamente asfaltada. Esta pista nos lleva al lago de Balcer, que está situado a 1.700 metros de altura, y la peculiaridad de esta pista es que en invierno está cerrada el tráfico y con la nieve lo único que hacemos es pisarla, entonces es un circuito de raquetas y esquí nórdico. No hay la traza, pero está pisada la nieve. La pista tiene una longitud de dos kilómetros y está completamente rodeada de pinares, hasta llegar al lago de Balcer. Hemos llegado al lago de Balcer, como podéis ver, es un marco impresionante, en medio de la naturaleza. Es un lago donde podemos pescar, se ha de sacar la licencia, y tenemos un pequeño snack, donde podemos disfrutar de una barbacoa, y bueno, qué más deciros, que es formidable. Aquí en Balcer se concentran también los rasgos característicos de Les Angles, grandes montañas, naturaleza y un paisaje espectacular. Todo ello hace que sea un lugar ideal para hacer excursiones, pero sobre todo, recorridos y descensos en bicicleta. ¡Gracias!